El tema de la pantalla verde del Polígono del Serrallo siempre ha sido una prioridad para este equipo de Gobierno desde el minuto cero en que hemos cogido el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Almasora. En breve vamos a tener una reunión de trabajo con el Director General de Obras Públicas para tratar de este tema y a continuación vamos a iniciar contactos con las empresas del Polígono del Serrallo porque nosotros defendemos que las empresas, que son las que directamente perjudican a los vecinos y a la playa de Almasora, pensamos que las empresas se han de implicar activamente en la construcción de esta pantalla verde del Polígono del Serrallo.